Muy buenos días, estimada Presidenta, compañeras legisladoras, compañeros legisladores, a todo el equipo del Congreso que nos apoya todos los días, al público en general y a toda la gente que nos hace favor de seguir en las redes sociales. Muy buenos días. Muy buenos días. La dignidad, los derechos y las libertades de todas las personas y pueden generar en muchas ocasiones diversos tipos de violencia. Es por ello que en este día, como una acción concreta contra la homofobia, tengo a bien presentar esta iniciativa de decreto para reformar varias disposiciones del Código Civil de Quintana Roo para garantizar el matrimonio igualitario y el derecho de filiación para la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual. Las siglas son LGBTTI. De aprobarse esta iniciativa de reforma, no estaremos aprobando un decreto más de tantos. Estaremos aprobando una nueva construcción social, plural, diversa e igualitaria. La aspiración a la igualdad que toda sociedad debe tener no nos debe dividir. Al contrario, nos debe mantener unidos. Llegó el momento de poner fin a la intolerancia y construir un Estado incluyente e igualitario. Es muy importante mencionar que lo antes escuchado, que lo antes leído por su diputada se refiere a que hoy, 17 de mayo, se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, contra la Transfobia y con el objetivo de sensibilizar, luchar contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género, estamos presentando esta iniciativa. Esta fecha se conmemora desde 1990, cuando la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Muchas son las personas que en la actualidad aún sufren discriminación por su orientación sexual, su identidad o su género. Y es precisamente ello lo que quiere eliminar el Día Internacional contra la Homofobia, contra la Transfobia o al menos disminuir este tipo de prácticas que lastiman a la ciudadanía lo máximo que se pueda. Es por ello que durante esta jornada se llevan a cabo diferentes actividades en todo el mundo, a las cuales concurren cada vez mayor cantidad de personas en respaldo y fomento al respeto a la diversidad sexual de todas las personas. El objetivo es articular acciones contra la violencia física o moral que aún muchas personas sufren en base a su orientación sexual o identidad de género. Tenemos que tener claro que en los últimos años han supuesto un importante avance en los derechos y la igualdad de este colectivo en el ámbito nacional e internacional. Entonces, de aprobarse esta iniciativa de reforma estaremos apostándole a la construcción social, plural, diversa e igualitaria. La aspiración a la igualdad que toda sociedad debe tener para construir unidad. Hoy es el momento de poner fin a la intolerancia y de construir un Estado igualitario e incluyente. Viva la diversidad, viva la democracia y viva la igualdad. Muchas gracias. 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 Gracias.